Dame, dame, dame más amor a mí, dame y felices seremos tú y yo Quiero que lo sepas que si tú me quieres, nunca nadie te amará como yo ¿Quién quiere besarte? ¿Quién quiere abrazarte? Nadie, nadie como yo Y si me lo pides, yo sabré quererte con todo mi corazón Dame, dame, dame más amor a mí, dame, felices seremos tú y yo Juntos muy juntitos caminemos siempre aunque se rían de nuestro amor Y si ellos me piden de que yo se olvide por irme se llame Oh, ellos no comprenden que yo a ti te quiero con todo mi corazón Dame, dame, dame más amor a mí, dame y felices seremos tú y yo Quiero que lo sepas que si tú me quieres, nunca nadie te amará como yo ¿Quién quiere besarte? ¿Quién quiere abrazarte? Nadie, nadie como yo Y si me lo pides, yo sabré quererte con todo mi corazón So ¿Quién quiere abrazarte? Dame más o menos Gracias por ver el video.